La gloria de Dios Lleva a traer la gloria de Dios Gigante y sagrada Me carga en sus brazos Alienta mis pasos Me llena de paz y miel Sale a hogar cuando me viene a ver Y me deja ganar En la gloria de Dios tendré El descanso para mis pies Cuando su manto me guio Desaparece descansar En la gloria de Dios tendré Ven y si yo no te va Para mí, para mí La gente quiere apreciar La gloria de Dios La gloria de Dios Maneja mi vida Oh, mi odio Que me puso en mi alma Me lleva hasta ahí La gloria de Dios Gigante y sagrada Me carga en sus brazos Alienta mis pasos Me lleva de paz y miel Sale a hogar cuando me viene a un buen Y me deja ganar Y me deja ganar En la gloria de Dios tendré En el descanso para mis pies Y a quien quiera venir a la gloria de Dios Y a quien quiera venir a la gloria de Dios Ven y a quien quiera venir a la gloria de Dios Ven y a quien quiera venir a la gloria de Dios Oh, para mí y para mí quien quiere abrir a la gloria de Dios, a la gloria de Dios.